Así es el amor Vamos a buscar pareja jóvenes Por eso los hombres ya no creemos en el amor Porque amamos de verdad Y no nos valora Nada más nos utilizan como objeto sexual Porque simplemente Así es el amor Que, 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 que Casa cumbia Casa cumbia Pero que sabes Salideros, un movimiento a tener ¿Cómo te sabes? Cumbia Echale sabroso Así Cumbia Para la famosa Suri Yemi Vamos a hacer de corazón Siempre contigo Suena de sabroso Suena de sabroso ¿Cómo te sabes? Dí, dí, dí Amor sincero Yo te dirí Amor sincero Yo te dirí Amor sincero Yo te dirí Báilale mi pirata Bailarín Puro palmocheo Puro palmocheo Puro palmocheo Puro palmocheo Mi sabroso Cumbia Cumbia ¿Cómo te sabes? Ahora tú quieres Mira cómo la baila Mi hermosa flor Aparte de guapa Y chula ¿Qué más? ¡Ay, muy bien! Mi corazón Yo tengo Para formar Mi Lore Torres Mi amor Mi vida Te amo Así es Amor Cuando tú quieres No te quiere Cumbia 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 Saludos Para mi hermosa Mari Yagus Hoy en su 22 aniversario De cementerio En el lugar de los ovnis Y más de los enamorados Dicen Hola, guapa No te olvides Como la baila Mi compadre Esa noche Está guapazo Mi compadre Chico Cumbia Sabroso Que sabe la rueda Cumbia Sal, sal, sal Sal Sabroso Escúchala Un saludo Para el chuletón Para el negro Estrella Para la negra Y la yes Yes queen Desde Los Ángeles, California ¿Cómo te sé? Sal, sal, sal Yo te vi Sal, sal Sal, sal Yo te vi A cambio de nada Sal, sal Cumbia 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 Te ofrecí Sal, sal Sal Así es Ahora que quieren regresar Ya no quiero De venimos ya llegamos Todos los crazy homies Así nos reportamos Cumbia Ahora Representamos Donde quieran Nos rifamos Ya que jamás Estamos Toda la trinidad De pato Vamos a los tres Siendo cuatro Cumbia 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 Esa noche Es en Lapa Guerrero Todos los crazy homies Papá Tanto la croncia Es con mi micro El monés Tacho popé Aquentocina Chorro Barri, guano, pollo, 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 y el borrete Soy gordo Tanto la mamina Con famoso Sabroso 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 No te olvidas Que sabe la rueda Que sabe la rueda Sabroso Cumbia Cumbia El pirata Bailaría Cumbia Cumbia Digo permiso Cumbia 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 Y Loren Torres El amor De amor De amor De amor Amor sincero Yo te diré Amor sincero Con todo mi corazón Esta noche Cumbia 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 Se pasó de sabor La Cholombrina Cucu La Cholombrina Saborosa Hola Por tu cariño De experiencia Y cuentas con nuestra presencia Dónde va a mi internacional Janteloso Sabroso Quique Petre Páles Fálico Fálicita Sorrerino Y el Pachuco Están El Pio Es la Pio Cazista El Pio Cucito El Espaquillo Y el Pio Lí Panechero Pizaz Pabón Pobón Es un Esa Cumbia Bueno Choco Y uno Siempre Con el Más 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 ¡Gracias!